y queremos hablar sobre el tema viviendo en una zona muerta pero antes de proseguir hacia adelante queremos presentar algunas visitas que están con nosotros en el día de hoy tenemos directamente de Guayalilla, Puerto Rico una familia de verdad, voy a Dios allá en Puerto Rico que están con nosotros tenemos el hermano Eduardo Purtes la hermana Mildes Bolivera y también tenemos a Nanet Muniz por favor, pongas en el pie, ¿dónde están los hermanos? un aplauso al Señor, Dios le diga bienvenidos a Montes y Maíz su pastor allá en Puerto Rico es que la familia va al buen gloria a Dios así que están en su casa de esta iglesia también los hermanos para buenas fue que salieron para así pastorear allá en Guayalilla, Puerto Rico y creo, si no me equivoco los hermanos están mudándose a Adán si no me equivoco, estoy completamente en eso así que ya consiguió su iglesia no hay que buscar nada aleluya el hermano Valvera los mandó para acá para allá a San Montesinaí allá en mi iglesia, allá en su pastor así que congréguense allá así que mis hijos, bienvenidos otro aplauso a él gloria todos los niños de Children's Church pueden subir a la tarta de arriba a la cafetería van a tener su programa de iglesia de niños praise the Lord aleluya Dios es hermoso ¿verdad que sí? gracias queremos también darle gracias a los muchachos ¿verdad? que nos acompañaron oh, se está aceptando ok le dije a mi hijo vaya, ayúdame por favor que en un domingo sin música eso es triste y él pues se comunicó con ciertos amigos de la música y estuvieron con nosotros que el día de hoy le dejándolo, ¿verdad? con la música le damos gracias a Dios vamos a orar a Dios para que Dios nos mande más músico a la iglesia ¿cuántos dicen a Dios por eso? estamos más músicos así que juventud si usted gusta tocar un instrumento abre conmigo que lo voy a hacer como dice el guayoraya ¿qué te gusta tocar? toca yo no sé toca que vas a aprender ¿ya es cierto? hace la manera que se puede uno levantar el músico ¿verdad que sí no es? así que si usted le toca piano y le gusta piano que no se toque al piano tócalo aunque haga ruido por el día de llegar a que caerá en su lugar ¿amén? y tenemos una forma por ahí que la estamos ya como es dando el lado el lado de que suéltate gloria a Dios en el piano ya pronto pues nuestra hermanita estará ayudándonos también y ella dice pastor perdón es que yo solamente sé de él yo no sé tocar mi oído y dice que que regulo yo no sé de él y sé tocar mi oído así que yo aprendo de ti tú aprendo de mí y los dos hacemos un merengue gloria a Dios Dios es hermoso bien hermanos en este día el tema que quiero como dijo ahorita desarrollar es viviendo en una zona muerta antes de entrar en el capítulo 21 queremos irnos al 16 porque en el capítulo 16 ustedes si lo pueden ver en su casa pueden notar que ahí comenzó todo el avión de la en el capítulo en el capítulo 16 podemos notar que Sarai la esposa de la de Abraham ella no podía dar en hijos por la causa de que ella enterase y una cosa grave y grande era que la esterilidad era lo peor o la peor despernacia que una mujer podía pasar en ese tiempo por lo tanto entonces toda mujer que era esteril podía dar a su marido una de sus esclavas para que entonces los hijos de esa esclava pudiesen ser reconocido como un hijo de ella por igual así que podemos ver aquí que Sara le dice a Abraham toma a mi sierva Agar we can see that Sara tells Abraham take my servants my slave Agar pues él le obedece la palabra de su esposa y tiene dice la palabra que tuvieron un hijo Abraham y Agar so he obeyed so he obeyed his wife's command and they had a child Abraham and Hamar ahora una cosa que quiero traerle a su atención es lo siguiente one thing that I want to bring to your attention is the following recuerden Agar era la sierva y Sarai o que no era Sara era Sara era la dueña de la casa así como decirlo Agar was the servant and Sara was the over the home we can see that once Agar comes out pregnant she throws it out indifference with her with Sarah y podemos notar como en otra palabra como que la miraba con ese desprecio mira yo puedo y tú no puedes she was looking at her with that looking right like I can bear the child but you can't y esto comienza a causar problemas entre ellas hasta que Sarai comienza a maltratar Agar y por causa de este maltrato ya Agar sale y huye de la casa y por causa de este mistreatment Agar ran from the home por qué leyeron el capítulo 16 porque en el capítulo 16 surge el primer desierto en la guerra se encontraba sola embarazada sin saber a dónde ir she didn't know where to go y cuando en ese momento de soledad dice la palabra que el angel se le aparece Agar en that time of her loneliness it says the angel of God appeared to Agar y fíjense en este punto clave del capítulo 16 estaba en el desierto pero aún en ese desierto hubo una fuente de agua and it's a key clue of verse 16 she was in that desert even though she was in that desert it was a fountain of water her first desert soledad embarazada she was alone and pregnant sin saber dónde ir como dije without knowing where to go tal vez desesperada made she feel desperate y ahí Dios se encuentra con ella and there God he was with her y fíjense en unas instrucciones tan hermosas que el angel le da a Agar and there was some specific instructions that the angel gave to Nebar tal vez cuando usted lea explica pero no todo tiene sentido cuando el angel dice vuelve a tu señora y ponte bajo su mano when the angel tells her to return to Mahora and submit herself to her hands y tal vez lo dice y le informa que el hijo que iba ella tener le iba a poner por nombre Ismael and in addition the angel tells her that the child she was to carry when he was born she would name Ishmael why Ishmael the name Ishmael had a great significance Ishmael significa Dios escucha Ishmael means God listens Dios escuchó el lloro o mejor dicho la súplica de aquella mujer cuando ella se encontraba sola y desesperada Dios lo escucha y se revela su vida y le da instrucciones que vuelva a la casa que se mantuviera bajo la orden de la dueña de la casa que iba a tener un hijo por nombre Ishmael y que ese hijo iba a ser bendecido la historia relata que los niños nacen y comienzan su decidimiento y había una costumbre en aquel tiempo que la herencia del padre se le daría a sus hijos y esto era un punto que Sara no estaba de favor ella no esperaba que Ishmael compartiera la vencida de Abraham con su hermano Isaac hasta tanto que le pide a su esposo que estaba fuera Agar junto con su hijo de la casa y aquí entra el segundo desierto en la vida de Agar donde queremos llegar en este día de hoy Agar 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 encuentra con su hijo en una sola huelga Agar finds herself in a dead zone with her son a dry desert en un lugar caproso sin algo a saciar la sed de su hijo to crunch her thirst and her sons yo cuando leía esta porción bíblica bueno